Levántate de voces en la noche al comenzar las vigilias Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos Que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles Iglesia de Jesucristo, levántate a orar a favor de tu nación A favor de aquellos hombres y mujeres que se pierden en la droga, en la delincuencia Ay, qué dolor, siento en mi corazón Ay, qué dolor, siento en mi corazón Camino por las calles, niños abandonados Escucho en los hogares gritos y violencia Camino por las calles, niños abandonados Escucho en los hogares gritos y violencia Ay, qué dolor, siento en mi corazón Ay, qué dolor, siento en mi corazón Hogares destruidos, madres abandonados Ay, en este mundo, sangre y violencia Hogares destruidos, madres abandonados Ay, qué dolor, siento en mi corazón Ay, en este mundo, sangre y violencia Cómo duele el corazón Cómo duele el corazón, mi Dios Al ver tanta maldad en este mundo Mi corazón derramo en tu presencia A favor de ellos René y agradecemos A su nombre le damos ¡Gloria, gloria! Gloria A su nombre le damos ¡Gloria, gloria! Gloria Gloria Palabaya Adóralo Ten pie de mi bien, de tu creación Ten pie de mi bien, de la humanidad De iglesia, derrama como hueso corazón a favor de ella De iglesia, derrama como hueso corazón a tu presencia Ten pie de mi bien, de tu creación Ten pie de mi bien, de la humanidad De iglesia, derrama como hueso corazón a favor de ella De iglesia, derrama como hueso corazón a tu presencia Y porque yo estoy segura Que Dios levantará una generación de victoriosos Para las cuellitas preciosas De iglesia, derrama como hueso corazón a favor de ella De iglesia, derrama como hueso corazón a tu presencia De iglesia, derrama como hueso corazón a tu presencia De iglesia, derrama como hueso corazón a tu presencia Y para ti mi princesita linda, Juliana Aguirre Dios tiene grandes planes para esta nueva generación Y Dios lo cumplirá a su tiempo Adórale, 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 adórale Cristo, Cristo, Cristo